¿Por qué diablos reapareces cuando no quiero saber de ti? Cuando te olvidé, cuando te enterré, cuando me marché para ser feliz Cuando me juré que no quería saber más de ti, es que vuelves a mí ¿Quién te dio derecho para venir a confundir estos sentimientos? Sabes que soy débil y te aprovechas, usas tu hermosura, buena estrategia Y con tu perfume no hay duda, volví a caer en tus rejas Mejor calla y me besas No me importa lo que hiciste en el pasado, el pasado está pisado Y el presente, ahora es mi fuerte y yo quiero complacerte Si peleamos, discutimos y gritamos y por eso es que cortamos Ese tiempo fue un enredo, empecemos desde cero Yo todavía te quiero ¿Quién te dio derecho para venir a confundir estos sentimientos? Sabes que soy débil y te aprovechas, usas tu hermosura, buena estrategia Y con tu perfume no hay duda, volví a caer en tus rejas Mejor calla y me besas No me importa lo que hiciste en el pasado, el pasado está pisado Y el presente, ahora es mi fuerte y yo quiero complacerte Si peleamos, discutimos y gritamos y por eso es que cortamos Ese tiempo fue un enredo, empecemos desde cero Yo todavía te quiero Yo todavía te quiero Yo todavía te quiero